¿Podemos poner un Shrek que nos siga, güey? Debe haber un Nextbot de Shrek y así, güey. Sí, ahí, ¿eh? A ver, ¿podemos el de Shrek? Oye, pero ¿puedes poner un skin? Estaría con madre. Pendejo, güey. Tú me hiciste desactivarlas, güey. ¿Puedes ponerlo o no, pendejo? ¿Te cuesta mucho o qué, mijo? Sí, pero hay que instalar... Está perro este, ¿eh? Chasing Shrek, Nextbot. Oye, ¿sí te acuerdas tú? ¿El Shrek? De ese video de Shrek is Love, Shrek is Live. De que un día estaba en mi cama y de repente se dejó Shrek y me dijo, este va a ser mi pantano y se lo apoyó. ¿Qué skin quieres, güey? ¿Don Ramón? No, no hay Don Ramón. No mames, que hay uno de AMLO, cabrón. No mames, que hay uno de AMLO. Suscríbete al AMLO, güey, porque me lo va a poner, güey. Ok, no sé, loco, ¿quién podría ser, men? Conte un pinche player model, güey, que sea, loco. ¿Cómo le pongo aquí para que salga los player model? No mames, más populares, le voy a poner aquí más populares. Hay un chingo... Güey, yo quiero ser el chimpancé, güey. Yo quiero ser el chimpancé, pícate el culo, yo voy a ser el chimpancé. Ya tengo el chimpancé, ya tengo el chimpancé, men. Ok, está bien. Ya quedó este pedo, ¿eh? Ya, ya estoy listo, men. Ahí la creo, en el mapa de Backrooms, ¿verdad? Sí, ¿no? O buscamos un mapa, güey, de miedo, güey. Habrá otro más de miedo que el de Backroom. Ok, el de Backroom, ok, ok. Métete, papi, métete. Es que estoy en una cápsula espacio-tiempo. Yo también, güey, ¿por qué no te veo? ¿Mano? Pero ya también el model player, güey, acuérdate. No mames, el chimpancé me sale error, güey. Me sale error, güey, me sale error. Me cagotearon. ¿Qué tenemos que hacer en este mapa, güey? Buscarnos, ¿no? No, es que siento que debe existir el modo de juego, güey. El modo de juego ya debe de traer el güey que te busca, ¿no? No creo, pon a Cherek. Ay, mira, pero el pendejo no se puede mover. Entonces ponemos otro mapa. A ver, hay que buscar el modo de juego de Backrooms, güey. Debe existir el modo de juego de Backrooms, güey. Pon un mapa cualquiera, men. Pon un mapa cualquiera. Y ahora, ¿por qué ese punto player model me sale así como descargando, güey? No entiendo el pedo, men. ¿Puedo ser el papá de Jimmy? El papá de Jimmy, sí, güey. Yo lo tengo, póntelo. No mames, se llama Hugh, güey. Voy a hacer Hugh Neutrón. ¿Qué pedo? ¿Entonces el Cherek sí jala o no jala? No jaló, güey. Bueno, a mí no me jaló el Cherek. Tus mamadas, Aldo. No puedes hacer nada bien, güey. Permíteme tantito, gente. Lo que buscamos aquí nada más. Mira, Backrooms Horror Map. Te paso el link. Mira, este es un mapa que ya tiene todas sus mamadas y que son cinco niveles lo de Backroom, güey. Dale, mano. Descárgate ese y pon ese mapa, men. Yo sé lo que te digo, güey. Y ponme mi monito de Hugh. ¿Puedes hacerlo o no, men? ¿Ya? Sí, ya, ya, ya. Listo. ¿No, boxes? ¿Qué decía? ¿Mueve cajas o qué? Increíble, ¿no? Como todo lo que se puede hacer en Garry's Mod. Ah, tenemos que agarrar las cajas. ¿Y qué decía, men? ¿Qué decía? ¿Alguien se acuerda, güey? Agarrar las cajas y qué. Hay que mover las cajas nada más, men. Mételas a un cuarto, a un cuarto. Es que no leímos las distorsiones por tu culpa, güey. Es que todo pendejo, men. Todo pendejo, men. Pues pasaron muy rápido, güey. Están en inglés. Perra madre, güey. Solo en la radio un coche. Nada más por la... Ey, check the attic, check the attic, check the attic. Verga, no veo nada, ¿eh? Güey, no se ve ni verga, güey. Parece que chequemos el ático. ¡Ay, verga, güey! Mira una llave, güey. ¿Qué es este lugar? Diferentes niveles. Criaturas aterrifying. La del basement. La que le sigue, ¿no? Sí, o sea, ese es abajo. Este es arriba y el otro es abajo, güey. Quiero semen. Prende el boiler. Nos vamos a bañar, viejo. Pero el basement es acá, ¿no? ¿Ven? ¿Dónde? Éntrale tú, Jimo. Éntrale tú, verga. No mames, ni hay nada, pendejo. Pinche culo, güey. Ah, prende el boiler, güey. Salen de delgado, se perdió. ¡Ah! ¿What the fuck? ¿Por qué un boiler nos trajo aquí, güey? ¿Viste que en el espacio-tiempo, güey? Está alterado, güey. ¿Hacia dónde vamos? No sé. Supongo que tenemos... Mira, hay cosas de madera. Supongo que estos nos indican algo, güey. ¿Tú crees que haya que seguirlo? Yo creo que sí, güey. Si no, ¿para qué gastarían madera en eso? No es cierto, güey. No hay nada aquí, pendejo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh, mira! ¡Mira! Agárralo. ¿Qué te dio? No me dio nada, men. Pinche vato mentiroso, güey. Mejor de... Mira, acá se ve más oscuro, güey. ¿Será por acá? Oye, es que no hay nada. Se me hace que estamos perdidos en el espacio-tiempo, ¿no? Pendejo, estamos perdidos en el Walmart, güey. ¿Tú nunca te perdiste? Sí, güey. Sí me llegaron a mociar, güey, a mí. Qué pinche vergüenza, güey. No, güey, que te escondías ahí entre la ropa, men. Y tu mamá ya no sabía qué pedo y pensó que lo habían secuestrado y que te habían quitado los órganos. Oye, güey, pero no hay nada, güey. No costó ya nada activar el no-clip, te lo juro. No, no, no. Búscalo, güey. Búscalo, gente. No hay señalamientos ni nada, güey. No, no sé, güey. ¿Hace dónde puede ser? Vamos cuando encontré algo, güey. Dice, no hay una salida de este lugar. Lo siento que me está persiguiendo. ¿Cómo que te está persiguiendo, estúpido? Me dice, ahí decía el texto, güey. Alguien lo escribió con caca. Escuché la puerta de nuevo, güey. ¿Dónde estás? ¿Estás en la puerta? ¿Cuál puerta, verga? Encontré una puerta. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Alto! ¡Alto! ¿Qué? ¡Alto! ¿Dónde estás? Por favor, men. Oye, ¿qué fue lo que te salió, güey? Una madre sota vienen. Men, veo un pasillo todo oscuro, güey. Mano, vi un pasillo todo oscuro, güey. Y salió el logo de Rubius. Entonces, ya no sé qué hacer, men. Güey, creo que este juego quería separarnos para que nos cogieran, men, en el espacio de tiempo. Cosas que anteriormente no había visto, güey, contigo. ¡Pendejo, güey! Te juro que tú ya te fuiste a tu lado, güey. Te lo juro por Dios que no, güey. Ya no sé dónde estoy, güey. Te lo juro por Dios, güey. ¡Ah! ¡Hola! ¡Ey! ¿A dónde vamos, men? Ya soy hasta la madre de este ruido. ¿Dónde encontraste al chango, güey? ¿Yo soy el chango, pendejo? No, al otro. Al Mad Cat. Ni idea, men. Aquí fue donde salió el Mad Cat, creo, güey. No, a mí no me salió nada. Yo estuve aquí tres horas. Aquí tiene que estar, güey. Te lo juro. ¡Mira, mira, mira! Aquí el Mad Cat. Güey, tenemos que seguir, güey. Pues por aquí sí o sí, cabrón. No creo que sea por aquí, verga. Vente para acá, güey. ¡Qué frontera, cabrón! No creo que sea por aquí, güey. Pinche mapa tu ojete pusiste tú, güey. ¿Cuánto fuiste, güey? Este tiene 14 niveles y la madre DLC, güey. Es que nos va a estar faltando algo. Encontramos un globo. Encontré unas escrituras. Pues yo no he encontrado más que pura madre, men. No, está mejor el del puto Roblox, men. ¡Van, ven! Sácate el pinche mapa de mierda, men. Sácate a la ñonga. No puedo, güey. No, pues ya me estresó ver tanta puta pared. No debería ser así, men. Hay que entrar todas las evitaciones, güey. Pero es que el punto es que no hay nada, güey. Tu culo pinche mapa más ojete, men. Descarga otro mapa del Oxxo, men. ¿Qué hiciste, pendejo, güey? El mapa del Oxxo. Go, tú, tú pinche decisión ojete, güey. Como siempre, güey. Mira, gente, ahí están tus decisiones, güey. Ya estamos llegando al exit. ¿Dónde está el exit, pendejo? ¿Qué te dije? ¿Eh? ¿Eh? Pendejo, pendejo, pendejo. No, no hay nada aquí. No hay nada aquí, güey. No hay nada. Vámonos de aquí. Chinga madre, men. Teníamos la pinche flecha y la cagamos, men. ¿Cómo se escribe shootdown? Espérame. Espérame la flecha otra vez, güey. Voy. ¡Oh, Osvaldo! ¿Qué pasó? Pasé de sonda, güey. ¿Por qué te desconectaste? Me desconectó, yo creo, güey. Pendejo, ¿por qué te desconectó? No sé qué le piqué, loco. La neta, güey. Estaba intentando jugarle al hacker para poder tumbar el servidor y no pude, güey. Güey, encontré, güey. En donde estaba la flecha había una pared invisible, güey. Tenemos que reiniciarlo todo, güey. Deporta, llámese el camino, güey. Llámese el camino. A ver, otra vez. A ver, vámonos juntos y vámonos rápido. Muevenlas a estas madres a los rooms. Ok, vamos. No, a los rooms no. Solo en este te lo juro. A los rooms. Tu culo. A los rooms ahí dice. ¿Tú qué vas a ver de la vida, culo? Cierto, güey. Ahí está. Movemos las de estas pinches cosas en los rooms. Ahí está. Vamos, vamos. Pásale, pásale. Dale, pendejo. Vamos, mergues. Speedrun. El oreja no nos importa. Brinca, 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 brinca. Brinca, brinca, brinca. Vamos a basement. Ahí está. Speedrun, speedrun. Prende el boiler. Yo me voy a quedar aquí, ¿ok? Aldo, no sé dónde estoy, verga. ¿No estás conmigo, verga? Pinche vato desesperado, güey. Mierda, men. No, por pendejo. Se te bullo. Camina tantito, camina tantito, güey. Ay, ahora sí. Ahí estamos. Ok. Vénganse, güey. Full derecha me dijeron los astros. ¿Seguro que full derecha? Espérate, espérate, espérate. Espérate. Eso no es derecha, pendejo. Esa es izquierda, men. Apréndete las paredes en el espacio-tiempo, güey. Apréndete todo lo que veas. Aquí hay una esquina, por ejemplo. Esa es parte de, güey. El globito. Ahí está. Ok. Y luego es para acá, güey. Te lo juro, güey. Te lo juro. Chingosísimo. Me estoy acordando, güey. Estoy teniendo... Por aquí. Síganme. Me amo. Te amo. ¿A poco así le hace la señora, men, para comunicarse? Sí, güey. Te lo juro. ¡Ay, pendejo! Ahí está el Mad Cat. Ahí está el Mad Cat, men. Te lo dije. Activamos el segundo. Perfecto. Mira, es por acá. Mira, se abrió este camino, güey. ¿Ves? Tu culo ese camino ya estaba, pendejo. Vengo, ven. Se activó este camino y regresó. Ahora tenemos que venir para acá, güey. Full derecha. Luego para acá. Perfecto, güey. Ajá. Y aquí se cerró. Pendejo, no sabes ni a dónde me estás llevando, puñetas. Oye. Te pareces a mí en mi infancia. Me nací. Yo era gordito y con lentes. Aquí hay madera, men. Aquí hay madera. Es por la madera, güey. Ah, ah, aquí. Es por aquí, loco. Sí, ya, ya estoy descubriendo. Ya. Ahí está, ahí está, men. Ok. Y luego después de la flecha, ¿qué? Parpadea, parpadea. ¿Ves cómo parpadea la pared? Mírala. Parpadea. Métete, loco. Vamos, enverguiza, güey. ¿Cómo descubriste eso, güey? ¿Qué te puedo decir? Dos mil quinientos de IQ. Aldo, no. ¿Dónde está, pendejo? No mames, que agarraste la linterna, pendejo. Yo no agarré nada, güey. Aquí está la linterna, güey. ¿Cuál, ojete? Ahí está, la agarré. Dale F. Ahí está, güey. Nice. Perfecto. Aldo, hay un cadáver atrás tuyo, güey. Ahí, eso es lo de menos. Estás en México. Vamos para acá, güey. Ven. Algo me dice que es por aquí, güey. Te lo juro. Hay que tener cuidado, güey, con las madres que tiemblan, así como la pared esa que no vimos en el espacio de tiempo, güey. Hijo de la verga, güey. Ha vuelto la luz. Podemos subir, ¿no? ¿Podemos subir el espacio? No, yo digo que vemos a la izquierda, mira. Donde parpadea la luz siempre es como Stranger Things. A lo mejor alguien nos está diciendo algo. Y está sonando la canción. No mames. Party room, güey. Abre enano. ¡Ah! Osvaldo. Ay, men. Turu, tu, tin, tu. Ay, me comí el pastel. No mames, pinche perro. Ojalá comerme a la mamá de Jimmy. ¿Y luego? Pues ya nos salimos, ¿no? ¡Ah! ¿Por qué verga salió tablón, güey? Debe de haber alguna otra puerta por aquí en el espacio de tiempo, ¿no? A ver, hay que volver a donde íbamos. Vente, mira, por acá es donde estaba el camino, güey. I'm running on the crawl. Te no me met, mingón. I'm a fire, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, perro madre! ¡Pendejo estúpido! ¿Quiero semen? ¿Ah? Tú primero ya, güey. Yo no puedo, güey. Con esto, güey. Te lo juro, güey. Mira, aquí dice algo. Hides in the dark. Never go to the level six. Vamos al level seis. Este es el dos, ¿no? ¿Sería? O es el... Sí, es el dos, ¿no? Sí. ¡Ay, elevador! Mira, güey, como en Barcelona. ¡Su puta! No, mames. Hay una puerta y hay un camino a la derecha, güey. ¿Cuál? ¡Abre la puerta, loco! Primero las damos. Está bloqueada, men. No veo nada, ¿eh? Güey, es un pinche laberinto, güey. Nos va a salir Freddy Krueger aquí, loco. Oye, pero lo hemos estado haciendo bastante bien porque lo estamos haciendo rápido. Mira. Culote que tienes, ¿eh? Tienes un culote bien. Gracias. Estoy aquí por días y es tiempo de salir de aquí, güey. ¿Y cómo va a salir el pendejo, güey? Acá hay una puerta. Ábrela tú, ábrela tú, ábrelo. ¡Ah! Scammer get scam otra vez, güey. Somos unos pendejos, güey. ¡Ah, es por aquí, güey! ¡Ah! ¡Tu perra verga, güey! ¡A la verga! A ver, no, ábrelo tú, ábrelo tú, pendejo. Yo ya abrí la otra. Te toca a ti, lo legal. ¿A quién le toca, gente? ¿A quién le toca? ¿Al Carl Johnson o a mí? El chain. El chain. El chain. El chain. Verga, güey. Ahí tienen a la gente atrapada en chain. No sé si sea cierto, men, pero ahí viene el Facebook. Aquí, llegamos a la fábrica. Helmi ahí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pendeja! ¡Ya! Ya no quiere ir de primero, güey. Pensé que era un changuito, men. A ver, a ver. Acá hay otro pinche cuarto, güey. No se puede abrir, no tiene manija, güey. ¡Ay, pendeja! ¡Estupida! ¡Ah, culo! ¿Pero para qué quieres ir de frente, men? Si eres bien culo. Acá hay otra puerta, ¿eh? Acá hay otra puerta. No me deja abrir la semana, sé que es donde mismo que estamos pasando, güey. No, güey. Esta pinche cajando estaba ahorita, güey. Pero seguro que será para acá. Ahorita nos metimos por ahí, güey. ¿Tú crees? ¿Es para acá? ¿Se escuchó algo? ¿Escuchaste? Sí. Y se escuchó un puto chamaquito, eh. ¡Ah! ¡No mames! ¡No mames! ¡Es hacia acá! ¡Es hacia acá! ¡Corre a la verga! ¡No mires hacia atrás! ¡Gimbo! ¡Gimbo! Hay que prender la puerta, men. Él es el que los tiene aquí en chain. ¡Mano! ¡Lea a la verga! ¡Cierrele, cierrele! Ya se fue, men. ¡Oh, esponja! Ya no hay peligro. Ahí lo mata la verga. ¡Veis más el behind! ¿Qué es esto? Verga, para esto teníamos que estudiar, ¿no? ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡No mames! Sí debimos haber visto. ¡Ah, ok! Ahora creo que tenemos que regresar allá, güey. Ajá, y picarle, ¿no? Ajá. ¡Ah! ¡Aldo! ¡Aldo! ¿Qué pasó, güey? ¿Dónde estás, güey? En la maquinaria, güey. Hay una puerta abierta para irnos. Voy para allá, pero tengo al puto monstruo. ¡Escúchame! ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta a la maquinaria! ¡Ábreme la puerta a la verga! ¡Ábreme la puerta a la verga! ¡Aldo, estoy aquí en la maquinaria, verga! ¡Escúchame! ¡Aldo! No te veo yo a ti, güey. Yo ya me fui, güey. Te quedaste tú solo ahí para siempre. No, ven. Regresa con los botones. ¡Estoy en la salida, güey! Ok, espérame. Me apareció un puto screamer en toda la pantalla, güey. No me dejaba hacer nada, güey. Yo nomás escuché a Gritillo, güey. Mira, este es el del Roblox o de la oficina, ¿te acuerdas? ¡Aldo, hay gente moviéndose, eh! Viviendo su vida regularmente. ¡Mira! Está triste él, eh. Mira que aquí vive la gente esta. ¡No mames! ¿Serán gente como nosotros que nunca pudieron salir, güey? De esta realidad llamada a ser streamer en la cual nos enfrascamos en prender directo y estar en nuestra habitación encerrado sin ningún contacto a la humanidad. ¡Pobres pendejos! ¡Su perra verga, güey! ¡No lo veas! ¡No lo veas! ¡No lo veas porque vas a soñar mal! ¡Vas a soñar mal, güey! Te va a salir una perrilla. A mí me salió una vez una perrilla, güey. Yo creo que fue porque vi a un perro cagando. ¡No mames! Traidores soviéticos, traidores sovi... ¿Por qué me recuerda a este juego al Half-Life? ¡Wait! ¡Esta puerta! ¡Es muy peligrosa! ¿Dónde recomiendo yo ir? ¡Shut the fuck up! Cada vez nos estamos acercando al nivel del diablo, men. ¡Machine! Este se abrió solo, eh. Boiler. Otro puto boiler, men. Mira, el boiler me dice que es para acá. ¡Eh, Aldo! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¿Ves? ¿Ves? No vayas a través de esta... De esta... De esta... De esta. ¿Entramos? ¡Es mi Mario! ¡Ay! ¿Están desviando el tema? ¡Manden porno! ¡No! ¡Por no! ¡No! ¡No! ¡Por no! ¡No! ¡Para el flote, cabrón! ¿Pero qué es un final, güey? Puto va de ending, güey. Deseando entrar. ¿Por qué hicimos caso, güey? Todo por tu pinche desidia. Por siempre querer ir adelante, güey. Pues tus mamadas, entonces ya perdimos, güey. ¡Qué buen lore, pendejo! ¡Qué buen lore, pendejo!